Muñequita linda Estás acompañado de mi corazón Por todo ese tiempo que tú me has hecho tan feliz Te juro cariño que todo mi amor será para ti Porque el amor que tú me has dado Jamás en la vida lo había encontrado Te doy las gracias muñequita linda Por todo el amor que me has entregado Porque el amor que tú me has dado Jamás en la vida lo había encontrado Te doy las gracias muñequita linda Por todo el amor que me has entregado Por eso y por mucho más Te doy las gracias a ti muñequita linda Muñequita linda Muñequita linda aquí te traigo mi canción Un ramo de rosas acompañado de mi corazón Por todo ese tiempo que tú me has hecho tan feliz Por todo ese tiempo que tú me has hecho tan feliz Te juro cariño que todo mi amor será para ti Porque el amor que tú me has hecho tan feliz Jamás en la vida lo había encontrado Te doy las gracias muñequita linda Por todo el amor que me has entregado Porque el amor que tú me has dado Jamás en la vida lo había encontrado Te doy las gracias muñequita linda Por todo el amor que me has entregado Jó Heroaco Yo creo que tú me sentí Las gracias muñequita linda AH No No videos No 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 So No